Si me va nada Nos mandaron para la guerra Somos varios elementos del carité Con el momento había empezado Con el barretiramos a largo alcance Venimos desde el mismo infierno Andemoniados me hicieron para toparme Me pongo verga en los topos en el estiro Pa' que no vayan a tumbarme Venimos desde el mismo infierno Andemoniados me hicieron para toparme Me pongo verga en los topos en el estiro Pa' que no vayan a tumbarme Soy 35, pero 35 de la river Los chamucos, he demoniado Siempre no lo dudes, soy costeño A los fierros diarios le sacamos de hombre el infierno Y me pongo verga pa' que no nos tumben Tengo rato que firme un pacto con diablo y la muerte Y con el paso del tiempo me les hice bien demente Patrullando las calles con penchera, casco y huete Son varios años desde que yo me hice delincuente Ya anduve en varias partes patrullando para el cartel Sin tener ningún miedo lo que va a pasar que pase Se me miran artillado ahora con puro comandante Somos la barredora del infierno No copiaste Me conocen también como el morris en el cartel Glorizando Miguel Alemán y también su damier Sacando a la contra le ando tirando con barret Me les salgo por el quema coco no voy a temer No copiando a nada Nos mandaron para la guerra Me pongo verga en los topos en el estiro pa' que no vayan a tumbarme Que andamos a la orden Que vean que estamos chavalones pero bien valientes Que no tenemos miedo si llega a venir la muerte Por lo pronto me verán patrullando a labia en grifo Y si se llega a armar un topol me pongo bien macizo Me les separa peto para tirarle vergazos Si el gobierno en la contra me los peloteo bien gacho No llevo nada Nos mandaron para la guerra Sumo varios elementos del carácter Con el momento había empezado Con el barretiramos a largo alcance Venemos desde el mismo infierno Andemoniados me hicieron para toparme Me pongo verga en los topos en el estiro pa' que no vayan a tumbarme Venemos desde el mismo infierno Andemoniados me hicieron para toparme Me pongo verga en los topos en el estiro pa' que no vayan a tumbarme Ya quedó la rolita Del coseño, la versión 2 De parte de Yari, del espadrón Gorila Y un saludo de parte de él Pa'l comandante Chunky Pa'l comandante 45 Pa'l comandante Cachorro Para el comandante Alex Pa'l comandante Cascarón Y un saludo también pa' toda la barredora del infierno Para el Gillo, para el Blanco, para el Frankie Pa'l cuatito, para el hijo Para el Masha, para el Gemma y para el barrio del CDN Ya saben, seguimos controlando Nuestro lazo es el coseño, la versión 2